Bienvenidos a Ideas Geniales. En este video veremos 34 ideas de impresionantes paisajes de guijarros para mejorar su jardín. Los cantos rodados son perfectamente adecuados para una amplia gama de usos en la construcción, para los mejores proyectos residenciales, la mayoría de los constructores prefieren utilizar guijarros de alta calidad. Estas piedras se eligen específicamente por su gran belleza y durabilidad. Los guijarros, que normalmente se venden en bolsas de kilogramo, están disponibles en varios colores y tipos diferentes. Trabajar con guijarros preseleccionados le brinda un producto consistente en tamaño y color. Se pueden incorporar guijarros de piedra natural tanto para aplicaciones interiores como exteriores. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros importados puede ayudar a crear un paisaje impresionante y memorable. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros. Estas son solo algunas de las formas en que la aplicación externa de guijarros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.